Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del destacamento militar norte, Coronel Infantería de Malberto Magno Domínguez Sánchez, el 13 de febrero de 2021, participó en reunión con productores de las comunidades ASA, Cucalaya, Zucuas, Cicza y Santa Fe, municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa caribe norte. Con el objetivo de escuchar las necesidades y problemáticas referidas al flagelo del abigeato. Durante la reunión, el Coronel Domínguez transmitió el saludo del comandante en jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó que se seguirá trabajando en coordinación con las autoridades comunales, territoriales y regionales para fortalecer la seguridad en el campo. Asimismo, los productores solicitaron la presencia del Ejército de Nicaragua en las fincas del territorio indígena de Taspaprí, por ser una zona productora de leche. Me siento agradecido porque de hoy y de hoy estamos empezando a hacer una organización directa con el Ejército en contra del abigliato y de los problemas que tenemos en nuestra comunidad y nos sentimos muy agradecidos porque de aquí para allá vamos a estar en coordinación directamente y vamos a lograr cualquier objetivo que queramos lograr juntamente con el Ejército de Nicaragua. Por primera vez estamos con esta visita de nuestros compañeros, parte del Ejército, y es muy importante porque nosotros siempre estamos en el campo necesitando el apoyo. Conocemos bien que en las otras regiones el Ejército es el que vive muy cerca con el producto. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.